¡Ven el escenario! ¡Ven el escenario! vamos a tomar las manos y se va a dar el fuego y nos asusta las manos Luchas a los 10 caballos, así es la patria, así es la patria Así es la patria, así es la patria, así es la patria Así es la patria, así es la patria Ahora son rato, todos los caballos No hay nada malo mismo A través de esta música con la patria No importa, no importa, se va Se va a hacer el poder Luce la patria Aquí está, se va a hacer la patria Luce 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 la patria Y esto va para toda mi raza jarifellera, Don Tilo Barrios y su banda Certao Compas. Y esto va para toda mi raza jarifellera, Y esto va para toda mi raza jarifellera. ¡Aprian! 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 ¡Anonsoco! ¡Anonsoco! ¡Aprian! ¡Este mejor! ¡Este lleno! ¡Este lo veniste! ¡Se llama el Guille! ¡Y este es la sombrerad! ¡Abermita la verdad! ¡El instituto de batalla! ¡Aquique el campeón por de él! ¡Ahí se va a dar la sesión!